Dentro de unos minutos iremos a por Iron Maiden y por Memphis Slim, pero hagamos un alto en el camino para situarnos en lo que ahora mismo se está cociendo, en el crisol de la música. Ese crisol siempre complicado, que yo nunca sé qué ingredientes hay que meter, pero en fin, quizás algún día se descubra el secreto y se hagan éxitos impresionantes. Carbonilla posiblemente lo tengan, yo no sé si han leído libros de alquimia para saber los ingredientes. Buenas noches. Hola, buenas noches. Don José y Don... Ángel. Sin Don, pero Ángel. Ángel, Ángel, es que no te recordaba. Ángel y José. Bueno, Carbonilla con ese corazón salvaje y Déjame Quererte, que son dos canciones frescas que tienen, yo diría que buenas vibraciones. ¿Habéis investigado antes de hacer el disco, cuando os propusieron ir a un estudio de grabación, pensar, vamos a escuchar montones de discos y a ver cuál es el secreto del éxito? No, no, yo nunca lo he hecho esto. ¿Y José? Bueno, el secreto del éxito es muy difícil encontrarlo, pero de todas formas nos hemos calentado mucho el coco, esto es verdad, hemos pasado horas y horas dándole vueltas a la cosa, a ver si encontramos la varita mágica. Claro, pero yo creo que lo mejor es hacer lo que te gusta hacer y creo que si te gusta a ti, pues también tiene que gustar a la gente, ¿no? O sea, ya tenemos el primer ingrediente, que te guste a ti. Exactamente, exactamente. El segundo ingrediente podría ser que sea fresco, porque como la carne si no es fresca no se puede comer. Y más ahora... Sí, si está pudrefacto no... La música fresca, yo es que le digo música fresca porque para mí, bueno, la música muy elaborada me gusta porque se nota que hay una buena mesa de mezclas detrás, que hay unos ingenieros de sonido impresionantes detrás, que te pones unos auriculares y la cosa se oye, que da la impresión de que estés en el cielo, y bueno, todo eso está muy bien, pero no se notan las vibraciones, entonces yo pienso que la música fresca es muy importante. Y lo vuestro es fresco. Sí, la música fresca quizás sea un poco más directo, ¿no? Es algo que entra un poco más a la primera y tal. Carbonilla, Ángel, a ti no te conocía, José ya había hablado alguna vez con él. Explícame un poco cómo funcionáis a nivel grupo, porque vosotros no vivís en una gran ciudad como Barcelona, que quizás es más propicia que se formen grupos, quizás por el ambiente rural, que vosotros tengáis un concepto distinto. Bueno, no sé, yo te puedo hablar del concepto que tengo yo, ¿no? Claro, claro. Desde que tenía cinco años me gustaba la música, yo siempre he vivido en el pueblo, ¿no? Antes, yo soy de Jaén, vivía en un pueblo de Jaén. Pero ahora vives en Pared. Sí, ahora vivo en Pared. Y bueno, no sé, pues nosotros supongo que todos nos lo hemos mirado un poco así, pues como un hobby en principio, ¿no? Y hemos ido haciendo, y ahora pues, no sé, tenemos un poco más de aspiraciones, ¿no? José, ¿cómo se pasa de hobby a casi casi modus vivendi? ¿Quién es el que dice, a partir de la semana que viene nos tenemos que replantear la situación y vamos a vivir de la música? Hombre, pues mira, solamente firmar en una casa de discos ya te hace que te lo plantees un poco más seriamente, ¿no? Bueno, el sacar un single es para un grupo cualquiera, es como una bendición. ¿La tarjeta de visita que hace? Sí, sí, hombre. Sí, sí. Un grupo, por mucho que haga, por mucho que actúe en directo, si no tiene nada grabado, no existe. Es así, es así. Es la triste realidad, pero eso sí. Porque nosotros hace tiempo que le estamos dando la batería, yo la guitarra, la voz, por los pueblos, por las ciudades, por todas partes. Y no hemos ido a un canal hasta que hemos grabado un disco. Sí, bueno, además es una cosa muy curiosa, incluso la misma gente que te ha visto siempre, te mira muy distinto después de haber grabado un disco, aunque suenes igual, ¿no? Sí, sí, los mismos amiguetes de pareja os deben mirar de una forma distinta, ¿no? Bueno, los amigos no, porque los amigos son amigos, ¿no? Sí, pero en el fondo siempre queda algo. Sí, bueno, algo pasa. Eso de que ya tienes un disco, te han oído por la radio, algún día en la tele y todas esas cosas que pasan. Sí, pasan cosas de estas. ¿Ha cambiado en algo vuestra vida? Porque es un fenómeno que a mí me gusta mucho conocer. Esto que estamos comentando de no tener disco a tener y que cambia. Cambian las amistades algunas, pero a nivel personal vuestro ¿ha cambiado algo el grupo? Es, bueno, te pega un palo en cierta manera, ¿no? Pero es algo que tienes que superar, ¿no? O sea, en el fondo todo sigue igual, simplemente hay un disco grabado y ya está. Nadie te trae de comer gratis. Exactamente. O sea, tienes que seguir haciéndolo de siempre y tener a tus amigos y en el fondo todo es igual. Quizá cambie un poco el que te muevas más, que conozcas más gente, que vayas a estar, bueno, por ejemplo, a hacer entrevistas como ahora. Que visites un montón de mis obras que antes no conocías. Yo creo que lo que cambia es el subconsciente del músico, con un disco. Es una cosa que yo lo he comprobado yo mismo, ¿no? O sea, yo subconscientemente tengo otra seguridad. Sin grabar el disco era yo mismo y hacía la misma música, o sea, pero tienes otro subconsciente. Yo no soy nadie para dar consejos, pero por encima de todo nunca te consideres un rockstar, ¿eh? No, 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 ni mucho menos. Porque entonces se acaban las vibraciones. No, sí, sí, no, ni mucho menos. Pero, o sea, yo lo que quiero decirte es que, mira, cuando uno trabaja con la música durante mucho tiempo, y nadie se la reconoce, ¿eh? Sí, me imagino que ahora ya es un poco el reconocimiento de tantos años de esfuerzo. Exactamente, exactamente. Cuando una castigráfica te ha grabado, entonces tú dices, bueno... Ha merecido la pena trabajar. Exactamente. Es un consuelo, por así decirlo, ¿no? Que haya habido alguien que se haya interesado acertadamente por aquello. Porque sí, esto que los amigos te guste, lo que haces, es muy normal, ¿no? Pero que una castigráfica se le interese, lo que haces tú, es una seguridad. Es una señal de que aquí pasa algo. Exactamente. Entonces tú mismo ya te das una seguridad a ti mismo. El resultado de todo eso y de algo más, de esas pequeñas partículas que forman un disco, y de que al final el resultado, pues, no depende de ellos ni de nosotros, sino que depende de ellos, de nosotros y de los amigos que están detrás del transistor, del receptor, porque el éxito depende del grupo, de los que ponemos el disco y también de los que escuchan. Y la tercera palabra, la tercera opción, la tienen los que están escuchando en estos momentos Radio Barcelona FM. La prueba de Carbonilla y de sus buenas vibraciones es este corazón salvaje. Carbonilla, con esas nuevas formas de entender, yo no sé si son nuevas o por lo menos si son frescas, como decíamos antes, de entender la música. Ya había comentado con José alguna vez, yo no sé cuál será tu opinión, de que habéis grabado a una velocidad endiablada. Me explicaré. Que, vamos, las canciones son cortitas porque si las vais a desarrollar en tiempo más o menos normal, durarían 12 minutos cada una. Da la impresión de que hayáis concentrado en 3 minutos lo que queréis decir en 10. Sí, bueno, hay dos motivos que uno ya te lo dijo, me parece, José. Sí, el problema de tiempo de grabación en la sala. Sí, bueno, y otro motivo también que es el que el productor que teníamos quería esto también, en cierta manera, ¿no? O sea, él nos mentalizó de que había que hacer una cosa muy machacona, muy rápida y tal, ¿no? De mucha marcha, ¿no? De todas formas, las canciones ya de por sí eran rápidas. ¿Todo vuestro repertorio es así como este pequeño single o...? No, no, no. Yo te voy a decir una cosa, es lo que se aparta quizá lo más distinto de todo lo que hacemos. Eso es un problema, ¿no? Sí, y quizás sea lo... Mucho mejor. Y quizás sea lo peor también. O sea, aunque no... Bueno, eso lo suelen decir todos. No, no, no. Eso de que... Esta canción es la peor del LP. No, no. Esto está muy bien. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo último, tenemos más madurez musical y lo estamos elaborando con mejores posibilidades musicales. La última vez que yo hablé con José, no... Bueno, no os quiero llegar a poner de acuerdo, simplemente que no acabo de entender todavía eso del sonido latino que tenéis. Yo sigo sin verlo o sin escucharlo, mejor dicho. Pero, en fin, ¿qué tipo de música escuchas tú y qué tipo de música escuchas tú? Bueno, yo no escucho nada de música. ¿Ah, sí? Perfecto. Yo normalmente tampoco escucho. Bueno, escucho música pues cuando voy a un pub o cuando voy... Pero en casa no tengo. Entonces, ¿no sabéis lo que pasa en el mundo? Sí, sí, yo siempre lo sé, pero de otra forma no. Bueno, mira, es que no escuchamos música porque lo estamos escuchando casi todo el día. O sea, estamos ensayando casi cada día. Después vas a un bar y oyes música, vas a un pub y oyes música. Quiero decir, ponerte a escuchar una música determinada, no lo hacemos. Pero es que la música que se escucha en los bares, en los pubs, siempre suele ser, si no la misma, casi la misma. Entonces, yo me refería a vuestros gustos concretos. Si tuvieras tiempo, ¿qué escucharías? Y si tuvieras tiempo tú, ¿qué escucharías? Bueno, yo es que me gusta toda la música, ¿me entiendes? O sea, me puede gustar desde el clásico hasta lo más romántico, hasta los nuevos románticos. O sea, cualquier cosa me gusta, que esté bien hecha. Estás abierto a cualquier cosa. Sí, exacto. Sí, somos los cuatro de la misma opinión, o sea, los cuatro del grupo. O sea, aquí faltan dos, falta el que toca guitarra eléctrica y mandolina y cosas, instrumentos varios. Y el bajo. Y somos los cuatro, somos muy abiertos a cualquier cosa. Normalmente la gente que le gusta un tipo de música no se cierra un poco a lo demás. A mí en principio me había pasado esto, ¿no? Y a veces te ciegas mucho con un mito o con una historia y entonces todo lo demás parece que no quieras saber nada de esto, ¿no? Entonces hay gente que, por ejemplo, le gusta el jazz y el jazz es la única música importante, ¿no? Y bueno, a mí me gusta el jazz y me gusta el pop y me gusta, no sé. Yo creo que donde haya inspiración musical, pues es todo muy bueno. O sea, mientras haya inspiración y ganas de hacerlo en buena voluntad del músico, pues está bien. ¿Y de momento la fuente de la inspiración está bien cargada o cómo está? Se lo pregunta José porque es de momento el que compone o el que ha compuesto los dos temas. En realidad, pues trabajamos todos en la elaboración de una canción, ¿no? Pero sí, está muy inspiradillo, sí. Está bien la cosa. Sí, al 70%. Oye, 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 eso lo dicen los deportistas. Cuando no juegan bien dices que solo estaba al 70%. Esperemos que la próxima vez que tengamos una charla sea para hablar de muchas canciones, no de dos, sino de todo un LP, que será un poco más definitivo y una muestra mucho más completa de lo que hace Carbonilla. Una última pregunta que se suele hacer casi siempre. ¿Proyectos? ¿Vais a trabajar pronto? ¿Podemos ver en directo pronto a Carbonilla? Yo creo que bastante, bastante. Lo vais a ver mucho. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Hemos grabado dos programas de televisión que pronto saldrán por antena. ¿Qué programa? Un Stotti Més. Circuito Catalán. Sí. El otro también es de Circuito Catalán. Y creemos que pronto vamos a hacer un aplauso. El otro está entre manos. Y bueno, y tocar en directo, pues lo decía un poco así de cachondeo por aquí, pero me parece que pronto nos verás en el campo del Barça tocando allí. Ah, ¿sí? Sí, sí. Qué tremendos, chico. Bueno, bueno. No te lo puedo asegurar, pero hay muchas posibilidades. Entonces puedo hacer una pequeña adelantadilla. A partir de ahora me hago amigo vuestro. Como decíamos antes de los intereses, ¿no? Cuando anunciáis eso, de golpe y porrazo, 50 amigos más. O 50.000 porque cogen ciento y pico, ¿no? En el campo del Barça. Pero los que pueden estar más cerca se van a hacer amigos de golpe. Sin conoceros ya serán amigos. Ya, ya. Bueno, pues que tengáis toda la suerte del mundo porque aparte de las buenas intenciones hace falta suerte y algo más en este complicadísimo mundo de la música. Pero yo pienso que el inicio ha sido con buen pie. Un montón de gracias por haber estado aquí para charlar un poco sobre música y escuchar vuestras dos canciones de momento, las únicas que disponemos en disco. Bueno, esperemos que después de tocar en el campo del Barça salgan tres o cuatro LPs juntos. Un triple en directo. En directo desde el Camp Barça. Carborilla, déjame querer.